Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. 80.000 embarazadas en Nicaragua serán vacunadas con la vacuna Pfizer a partir del cuarto mes de gestación. Roberto González de la CST solicita al gobierno la creación de más centros para la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Periodistas detenidos en Cuba y Nicaragua ganan premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Baja el precio del frijol rojo en Nicaragua, aseguran productores. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.